Es decir, la presión que nos hemos metido para quedar primeros hace que estando 9 puntos a 10, porque creo que en particular lo tenemos, a 9 del quinto, sea un fracaso. Y esa presión es la única que nos puede hacer subir. Cuando tú estás en un puesto como el que yo estoy y tienes que tomar decisiones importantes, tienes que medir muy bien el que no sea un calentón, un presidente que tome una decisión porque le grite a la grada que se retire de esto y que se diga otra cosa. Porque la grada primero tiene el derecho y después emite una opinión, como grada que es, una opinión que va en función a lo que siente en ese momento. Pero esto es un barco muy grande que hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. Porque los cambios drásticos, como hicimos en la plantilla, son cambios que te pueden salir bien y no. Y el capitán de la nave es alguien que tiene un trabajo realizado que hay que saber aprovechar también. Yo cuando dije lo de que había destituido a Claudio el domingo y lo volví, era una forma de intentar revivir ese espíritu, que yo creo que lo conseguimos, de ese Claudio que vino el año pasado con una confianza y con una incluso hasta prepotencia, que insultaba, vamos a ganar, vamos a quedar máximo goleador, va a venirme goleado. Ese Claudio existe y ese es con el Claudio que yo me quedo y con el que creo que va a conseguir el objetivo. ¡Gracias!